Yes, alegría, sueños, esto es lo que representa su oído pirata, Julián Ramírez, comenzamos, gata. Mira nomás, chanita. Buenas noches, familias unidas, buenas noches. Toda esa linda gente que vino a acompañarnos el día de hoy, queremos darles las gracias por esas muestras de cariño. Allá, chanita, chanita, ya estamos transmitiendo el día de hoy para que vean en las redes sociales cuánta gente vino el día de hoy. Queremos felicitarlos. Gracias a todas esas familias unidas que hoy vinieron a convivir con nosotros. Nos invitamos a que se pasen un ratito agradable. Sonido pirata, oye, para toda esa linda gente que nos acompaña, Querétaro lindo, estamos de pieza. A ver mis amigos, el día de hoy tenemos el día de hoy que los amigos de seguridad nos van a dar la oportunidad de que se suban a bailar a convivir con la chorondrina, que se suban a convivir con el chaputín colorado, que los niños se vengan a aventar los pasitos de, de, el paso del chavito. Bebe leche, guacho, bebe leche. A ver, mi chorondrina, ahí viene el chaputín colorado, señores. A ver, las manos arriba, las manos arriba, que nos van a dar las manos arriba. Mavillas unidas. A ver, las manos arriba, que nos van a dar las manos arriba, que nos van a dar las manos arriba. ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Eh! 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 Staca, taca, 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 taca... A ver mi chavadrina, vamos a invitarlos a bailar, a ver. ¿Quién quiere subirse a bailar con la chavadrina? Con el champutín colorado que nos den la oportunidad, los amigos de seguridad, por favor. Denos la oportunidad que se suban algunas personas a bailar, a convivir el día de hoy. Ahí son servizos para Marlena López, que nos acompaña. De Carrillo, Cuento, Querétaro, y San Salvador, para ella. Y toda su gente de Querétaro, que el día de hoy, queremos invitarlos a bailar. queremos invitarnos a disfrutar, queremos que este ratito sea agradable que se la pase bien, toda la gente que viene a acompañarnos el día de hoy, todas esas familias unidas, que hoy están con nosotros que hoy están acompañando ahí está el chaputín colorado la porra te saluda chaputín colorado a ver mis amigos vamos a empezar, vamos a empezar a bailar queremos que esa linda gente se divierta el día de hoy vamos a empezar con uno de los femitas uno de los femitas que le cantan al amor corregido y aumentado se llama, se titula nada más y nada menos nunca pensé llorar queremos que toda la gente se divierta el día de hoy, Cholondrina vamos a bailarla, que se prende el cerro y toda la bandera Julián Vera, Saúl Rivera y el nombre licenciado licenciado vamos a empezar con esa temita se llama nunca pensé, nunca pensé llorar que baila el chaputín colorado que baila la chaputrina mira nomás todas las familias unidas bienvenidos se pasa el sonido pirata mira nomás se va a grabar el seón eh, 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 eh ánimo, mi gente queremos ver las manos arriba queremos ver las manos arriba las manos arriba eh, 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 eh va allá, pa' acá va allá, pa' acá va allá, pa' acá ya saben, todos nosotros tenemos chavita chavita, chavita ya se gana la chavita eh, 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 que bueno el pedro metro que bueno el pedro metro eh, 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 eh va allá, va allá, va allá pa' acá, va allá, va acá vamos a adelantar ándale pedro metro Puro cabecero, puro cabecero, puro cabecero, son los muros cabeceros Y ahora, mira nomás, a la rica rodrigada Para la mujer, esa es la suerte, mira nomás Vamos a ver el tal, felicitarían por su matrimonio Para enseñar los bailes por la clave, felicitarles en la vuelta Y ahora, mira nomás, vamos a ver el tal Ánimo mi gente, queremos que se vea la alegría, que se vea la alegría, que se vea todo el mundo arriba, vamos a ver el tal Para bailar, para escuchar, para bailar Y ahora, mira nomás, sabroso Y ahora, mira nomás taca 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 taca, taca taca taca, taca taca taca, taca taca, taca taca, taca taca así lo bailamos, así lo bailamos, grande, cejón eso es el cumbia y uno más acaba el chapulico volando taca taca taca, taca taca ¡Aquí va el paso de la carretera! ¡Aquí va el paso de la carretera, mi licenciado! ¡El paso de la carretera! ¡Ya llegamos! ¡Uno de la presencia para Alejandro León! ¡La treinta y seis que está copiando! ¡Años! ¡Queda nomás! ¡Ahora Alejandro León! ¡La treinta y seis que está copiando! ¡Aquí felicidad, se ve la buena! ¡Venga! 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 ¡No está activa! A ver amigos, queremos invitarnos a bailar el día de hoy, queremos que toda esa linda gente se divierta un ratito que vamos a estar aquí conviviendo con todos ustedes. Ya llegamos, Querétaro, toma mi gente de Querétaro, muchas gracias, Querétaro en sus alrededores, San Juan del Río, la gente de Veracruz que anda por ahí, el día de hoy que están con nosotros. El día de hoy queremos invitarnos a bailar los amigos de seguridad que nos den la oportunidad que se suban para que se vea alegre, contento, ese ambiente el día de hoy, con todas esas familias unidas que están con nosotros el día de hoy. Así es, vamos a bailarla. A ver amigos, vamos a bailar los amigos, queremos que toda la gente se divierta de hoy, hoy que nos encontramos con las familias unidas, en este ronito, mañana, cuaca, y toda la bandera, cumbia, mera, solidera, con el taca, 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 taca Ahí viene el paso del caballero con el chabutino, guardando escalita. Está desguardado el caballo. Ya nos acompaña producciones Estrella Sonidera. Está con nosotros, todos los años de la esperanza querés dargo arriba. Pa' ya, 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 pa' ya. Ánimo mi gente, vamos a divertirse de hoy que es una cumplimiento familiar. Para toda la gente que está con nosotros, para niños que es inspiranteros. Estro con el sonido de ocasión, ya está con nosotros, te mande el sonido pirata. Pa' ya, 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 pa' ya. Ya llegamos, ya está bailando, pa' ya chabutino a grado, manita de cuerpo, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Mira lo más! ¡Eh, eh! ¡Uh! Para Cristo Medina, ya que Juanita no ella, que Juanita no ella, pañate, 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 pañate. Y el Chabutín con la verdad, ya se ha ido. ¡Ah! ¡Ah, Chabutín! ¡Uh! ¡Ánimo mi gente que se vea la crea! ¡Felicitan esta visión! ¡A mi caín! ¡Ah, Chabutín! Así lo bailamos, así lo bailamos el hielo, señores Míralo más Los dos Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Grábale, señor Grábale, papacito A ver mis amigos, vamos a invitarnos el día de hoy Porque vamos a poner la canción que nos abrió las puertas en muchos lugares de la República Mexicana Incluso de la Nueva Americana Queremos saber que nos den la oportunidad para que se abriten los pasitos El paso del chavito A ver que es el paso del caballito, el paso de Santa Fe A ver, queremos que se abriten todos los pasos A ver si se van, grábale, papá Ahí tenemos buen ambiente de escenario Eh, 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 eh Grábale, señor Las manos arriba, grábale, señor Vía, 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 vía Para toda la bandera Cumbian veras Solidar illegal Con el sac FG Vamos el chavito Vamos el chavito Vamos el chavito Podemos orients Todos los pasos clásicos Queremos que toda la gente se vente con los pasos clásicos Tambien ¡Vámonos con el paso de Chavito hacia Lodina! ¡El paso de Chavito! ¡Un saludo para toda la familia López Juárez! En Carrillo Puerto, Gerétaro ¡El paso del caballito! ¡Ahora es que me pasa el caballito Chavito hacia Lodina! ¡Vámonos con el paso de Chavito hacia Lodina! ¡Ya está mañana el caballito a Lodina! ¡El paso de la chiripiorca! ¡Vámonos con el sabor! 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 ¡ ¡Woo! ¡Mira nomás! ¡Cabroso! ¡Maya! ¡Manda! ¡Eh! 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 ¡Mira nomás! ¡Bailanás! ¡Gozanás! ¡Ándale cuerpo! ¡Ay, caña, cuenca, cuenco! ¡Cantando y cuenco! ¡Woo! ¡Ándale, niño! ¡Ense, mi niño! ¡Bailanás! ¡Gozanás! ¡Wow! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡No, no, no! Mientras el pasito de Santa Fe, la niña, no es salir de lado y lado. Tengo un momento y de esa tecla bailarás, bailando uno, dos y tres, empieza y lo bailarás. Para su hija, para su cumpleaños, para Romina, Romina Quimera, feliz cumpleaños, Romina Quimera, ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Va allá! ¡Va acá! ¡Esa es el eminillo! ¡San! ¡Va allá! 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 Mira nomás, mira nomás, el día de hoy queremos felicitar a las personas que están cumpliendo años, enhorabuena muchas felicidades, aquí dice aquí que están cumpliendo años, quien dice aquí un saludo, felicidades, un saludo a toda la familia Fuentes, saludotes, clica 37 que están con nosotros, en exclusiva un saludo a toda la familia López Juárez también, felicidades para Alison Abigail, está cumpliendo 14 años, felicidades, de parte del sonido pirata, el día de hoy un saludito también para, ¿para quién? Germán Saucedo y la familia Saucedo Juárez, que están con nosotros, bueno mis amigos, vamos a invitarlos a bailar, queremos que se vea la alegría, el ratito que vamos a estar con nosotros, el sonido pirata, ya está bailando la Chalotrina Chaputín Colorado, y queremos que la gente se invierta a Lenny Chaputín, Chalotrina, si está bien aquí, nos vamos a hacer una ruedita en la parte de abajo, que dice la gente, que se bajen a bailar para abajo, si, vámonos para abajo, vámonos para abajo, vámonos para abajo Chalotrina, vámonos para abajo, que se vea la alegría Chalotrina, vamos a seguir bailando, porque nosotros venimos a convivir con la gente, grábale papacito, grábale papá, hoy que estamos en esa conviviencia familiar, con toda esa linda gente bonita, hermosa, que nos acompaña, de verdad, un cordial saludo, de parte de su amigo pirata, ya va a grabarse la TV, porque la vamos a subir a las redes sociales, ya va a bailar la Chalotrina, el Chaputín Colorado, pero queremos que se vea la alegría, eh, queremos que se vea la alegría, todo el mundo arriba, vamos a acompañarnos con las almas arriba, y dice, viene, 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 viene para toda la bandera, cumbia, pedazos a vincera. Vamos a heldando, vamos a aventar, vamos a volar la Chalotrina, vamos a går a casa, el Chaputín Colorado, ya van a grabarse la Chalotrina, vámonos para arriba, viejas a vincera, y aquí vamos a bailar la bandera, cumbia, pedazos en la llena, con el cumbia, 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 cumbia. Vamos a bailar atrás, violación, mira nomás, ya está bailando el champutito, rojo, ahí estamos en familia, mira nomás, estamos con eh, 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 pa' allá, pa' acá, mira mi licenciado, licenciado del amor, ya está bailando el champutito, rojo, eh, 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 pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, ánimo venganos, vamos a bailar atrás, bon Reyes a todos, menina confidencia familiar. Felicidades, enhorabuena, muy ya nomás, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' acá, apresente el interior, en el jardín, eh, 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 eh. Ya llega la chironina, ya llega la chironina, que se abre la rueda, que se abre la rueda. Eh, 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 so' ya nada mínate baila a mí, so' ya nada mínate baila a mí. ¡Vamos a bailarla! ¡Vive leche, 8! ¡Vive leche! ¡Venga, vamos! ¡Venga, no más! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Venga, en cole! ¡Vaya, venga, venga! ¡Venga, vamos a bailar en el Campuchín Colorado! ¡Venga, no más! ¡Venga, vamos! ¡Venga, no más! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, ve, 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 ve! ¡Venga, está bailando el Campuchín Colorado! ¿Vie lo aperro? ¡A! ¡A champutín! ¡Venga, ve, ve, ve! ¡Ahí va la manita del cuerpo! ¡Ahí va la manita del cuerpo, licenciado! ¡Licenciado, la manita del cuerpo, no! Ya llegó el tapadero piratero Ya llegó el tapadero piratero Para allá, para acá, para allá, para acá Toda mi casa es de querer dar un lindo El tapadero piratero Mira nomás Eh, 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 eh Para allá, para allá, para allá, para acá Ya llegamos Así lo veremos Se ve con el mero, 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 mero Muy bien, pero salinero ¡Eh! ¡Vamos a ver el tapadero! La gente se oye un hermano Y todas las milas hacen lo cual es El dueño del sonido del mal El novio Mira nomás Los comienzos ceros Ya llegamos A la primera, papá y Primero, cera Los de tercero Eh, 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 eh Y todas las familias que acaban Mas a la luma bonita Y alimento de su cumpleaños Para Lesslie Que está cumpliendo años Mira nomás Eh, eh, eh Ahí, chaputí Mira Mira mi tapadero Ahí te va el paso de la carrotera Con el chapudín tamadero El paso de la carrotera Para mi tamadero piratero Ahí te va, pa allá Mira, mira pa allá Eh, 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 eh Mira nomás Mira nomás Mira nomás mi tamadero Mira nomás Gracias a toda la gente Que vino a convivir el día de hoy Y se hablan ruedas Y que suenen las cocinas Los mejores de las cabinas Sonido Pirata Salud Con el vago de la esperanza Querétaro Para Antonio Y el famoso Miki Que nos acompaña Bueno, vamos a meternos En la canción más Grábate la señor Nery Pedraza Y Sonido Pirata Una